Y después tenemos esta nota que salió hace un par de días, lo mandé por allá un tuit en Twitter que me da un poquito de miedo esta noticia, pero es algo bien interesante, es una conversación que he querido tener. Tesla anunció en su día de inteligencia artificial muchísima tecnología bien interesante para detectar carros y detectar objetos y tienen ahora un nuevo procesador que están haciendo ellos, propietario, que tiene un poder increíble y muchas cosas bien interesantes, pero al final del día lo que llegó a todos los medios, lo que sonó muchísimo fue esto el robot que está realizando Tesla, lo están llamando el Humanoid Robot, Tesla Bot se llama pero es un robot en un cuerpo humano que anunció Tesla que está trabajando en él, no estaba funcionando todavía ni nada simplemente parecía un maniquí ahí en el escenario, yo dije donde se mueva esto sí me voy a traumar que levante el brazo y salude o algo, ahí sí me hubiera traumado, pero se quedó estático entonces fue nada más como un concepto, anunció Elon Musk que están agarrando toda la tecnología de Tesla y la están metiendo en un robot humanoide y por qué Tesla, si Tesla es una empresa de carros, dijo Elon Musk ahí en la presentación que ellos no son una empresa de carros, que ellos son una empresa de robots que todos los carros Tesla son básicamente robots inteligentes en ruedas que si lo ves desde ese punto de vista sí tiene sentido, o sea es un, no sé, es un algo inteligente que tiene cámaras y sensores y detecta y se mueve a como está diseñado o programado entonces meter esos sensores, meter esas cámaras en un robot humanoide pudiera estar bien interesante ¿Cuál fue tu primera impresión Jera de ver esto, de ver las fotografías? Pues yo al verlo lo primero que pensé fue la película de Will Smith, la de iRobot Ah sí, todos pensamos en eso, yo también Eso fue lo primero que pensé y dije wow, o sea como tú dices pues sí, tienes razón o sea Tesla como tal pues puede presentarse como una, como una empresa de, pues de robots como tal o sea entonces no está fuera de su, de su línea de, de, pues de productos pero sí, pues está interesante, o sea que viene en el futuro, qué puede hacer, este, qué tareas o sea si lo están pensando para, pues como en la película, ¿no? como iRobot que es como que te ayuda en las, en las labores de la casa, en lo, no sé, cosas peligrosas Dice, o sea Elon Musk dijo que el robot específicamente es para hacer tareas repetitivas Aburridas, aburridas y peligrosas ¿Qué? No deberías de estar haciendo tú Repetitivas como, no sé, vas al súper una vez a la semana Entonces el robot va a ir al súper y te compra al súper y regresa Eh, repetitivas, peligrosas, pudiera ser, oye, tienes que mover una caja muy pesada O tienes que, no sé, se atoró el gato en el árbol, o no sé, cosas así de que igual y te puede ayudar el robot Que pudieras hacer tú, pero te lo quieres evitar porque tiene algo de peligro Y cosas aburridas, entonces igual y, no sé, doblar la ropa Ajá, cortar el césped, así Cortar el césped, hacer diferentes tareas de, de la casa Este, mandas al, al Tesla Bot a recoger a tus hijos de la escuela Imagínate Híjole ¿Lo confiarías? Qué miedo No, no creo ¿Le tendrías la confianza? No, 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 no sé Imagínate, en unos 10 años el Tesla Bot se sube a tu Tesla El Tesla se maneja solo a la escuela Se baja el robot Y llega el robot de que hijos de jera Qué loco O sea, digo, yo creo que ahorita no estamos listos todavía mentalmente para ver eso Sí, no, para nada O sea, nuestros hijos tal vez Hay algo que me asustó a mí mucho en la presentación Que dice Elon Musk de que diseñamos el robot para que mida 5,8, que son pies No sé cuánto esos en metros, creo que es como 1,60 A ver si puedes hacer la conversión de 5, 8 a metros Y mide 125 pounds Que tampoco sé cuánto es en kilos Me choca que los gringos usan puras cosas bien extrañas En todo el mundo usan centímetros y nada más en Estados Unidos usan pies Pues la altura son 172 centímetros 172, ok Más o menos el promedio de un mexicano porque somos chaparros acá Sí Y el peso, bueno, dice 56 kilos 56 kilos, entonces es un robot que mide 1,70 y de 56 kilos Y Elon Musk dice que lo diseñaron de esta manera para que fácilmente tú puedas Este, usan la palabra overpower, o sea que tú puedas tener el control físico de este robot Entonces el hecho de que nada más está haciendo ese anuncio a mí me asusta un poquito De que en qué situación tendría que tumbar a este robot O tendría que agarrar a este robot, ¿no? Pero dice, está diseñado por si cualquier cosa Este, le puedes partir la madre al robot Básicamente Es bueno saberlo, es bueno saberlo Porque dices tú, oye, pues pesa ahí como quieras 50 kilos Pues bueno, ahí como quieras lo tacleas, ¿no? O sea, es un humano un poquito más chiquito, más liviano Este, y lo puedes controlar físicamente si es que se llega a necesitar Camina 5 millas por hora Que son como unos 10 kilómetros por hora Que tampoco es muy rápido Eso es lo máximo que puede llegar a, en cuanto a velocidad Y puede cargar 45 pounds Que tampoco sé cuánto es Pero va a ser un, no sé, unos 10 kilillos por ahí Si es como un tercio del otro Eran 50, son como unos entre 20, 10, 20 kilos Sí Entonces sí tiene capacidad para cargar, no sé, unas cajas pesaditas o algo Esto por supuesto que es solamente un concepto y un anuncio Es un compromiso por parte de Tesla y Elon Musk Para realizar la producción de este robot Dicen ellos que el siguiente año van a tener un concepto Ya, ya un prototipo hecho Pero yo no les creo nada O sea, Tesla siempre dice De hecho ya debió haber salido el Cybertruck Y lo atrasaron otro año Entonces Tesla siempre dice fechas que no llegan Entonces yo no esperaría esto al menos en un par de años Pero si ya lo anunciaron Es porque neta sí lo van a hacer Sí, no, sí lo veo Yo sí creo que lo van a hacer Y va a estar bien interesante ver esto Me eché el video ahorita de Marcus Brownlee Donde habla del robot de Tesla Y él tiene un concepto bien interesante Donde dice no necesitamos un robot humanoide Si ya tenemos robots que hacen tareas específicas Mejor Entonces dice el ejemplo de Oye, hay mucha gente que ya tiene una rumba en su casa Ajá, que se dedica a barrer la casa Y lo hace muy bien Y lo hace muy eficiente Ahora si tienes este robot Y cómo va a barrer Va a agarrar una escoba Y va a barrer Lo va a hacer peor que la rumba Exacto Entonces su argumento es de No necesitamos un robot humanoide Necesitamos robots específicamente Que hagan diferentes acciones El Tesla es un robot Que se maneja solo No hay un humanoide Ahí agarrando la llanta Manejándolo Tus cortinas inteligentes Tienen un motor Y es un robot pequeño Que bajan las cortinas No va caminando el robot de Tesla Y baja las cortinas ¿Sí me explico? Entonces su argumento es No debería de tener la forma de un humano Si hay formas más eficientes Más pequeñas Que hacen tareas específicas Para hacerlo, ¿no? Hay robots que cocinan Y no se ven como humanos Igual es nada más un brazo Que se está moviendo y haciendo cosas, ¿no? Entonces este sueño De tener un robot humanoide También está un poquito Como, no sé Glorificado El tener un humano O sea, un robot en tu casa Ayudándote a limpiar o a cocinar Como que así es como nos vemos el futuro Pero quizá no sea lo más eficiente Vamos a ver lo que suceda ¿Tú estás de acuerdo con eso o no? Pues como tú dices Está como que muy hacia el futuro Digo, estamos hablando de Tesla Obviamente estaba pensando en el futuro A 20 años O sea, a lo mejor Como tú dices ahorita La inversión también Yo digo que la inversión también De comprar esos productos smart De que, oye Lo de la persiana Lo de la rumba Todo eso Pues obviamente son inversiones Más chicas de tecnología Acá supongo que tienes que Te va a costar una lana Comprar un Tesla Bot Entonces Como tú dices A lo mejor no va a ser lo más Práctico O sea, como para hacer esas tareas Pero pues también ¿Quién sabe para qué lo va a usar la gente? O sea, no sabemos O sea, a lo mejor ahorita Dices tú Oye, pues ¿qué cajo tiene comprar un robot de No sé 10 mil dólares Para barrer Si puedo comprar una rumba Que me vale mil Claro O sea, pero pues no sé Está como tú dices Está muy adelantado Está muy adelantado O sea, el ejemplo que dan ellos es Y lo dieron varias veces Es ir a comprar el super O sea, que el robot Abra la puerta de tu casa Salga caminando Salga caminando Vaya al Blade Chibi Agarre la fruta Pague Y regrese a tu casa Sí Pues no sé O sea, imagínate los sensores Que se requieren Para llegar a poder hacer eso A mí se me hace Loquísimo O sea, si es que llega a hacer eso Y no hay una rumba Que te haga eso O sea, si hay ciertas tareas Que pudieran ser específicamente De un robot humanoide Que pueda Caminar y trasvesar Un mundo que está diseñado Para humanos Sí No, porque la rumba Se atora en el tapete Entonces ese es el otro lado De la moneda Sí Donde en un mundo diseñado Para humanos Quizás sea más eficiente Tener un robot Un robot humanoide Que pueda Pisar la alfombra Y no quedarse atorado Exacto Que pueda abrir una puerta Y salir Que pueda hacer este tipo De funciones Que son requeridas O que son necesarias Para un humano Entonces es una conversación Bien interesante Yo estoy emocionado Por ver hacia Hacia dónde nos lleva Esto del Del Tesla Bot Pero por ahorita Faltan muchos años Si hay alguna actualización De esto O si tenemos Alguna otra empresa Yo he visto varios De estos robots Cuando fui a CES Vi a unos robots Que levantaban unas cajas Y las ponían En un En una camioneta Vi otros robots Que empujaban Cajas también Entonces Ya he visto Cosas similares Pero nada Al grado De tener un robot En tu casa Que te esté ayudando Que como dije Todavía faltan Un par de años Pero vamos a ver Qué sucede Y por supuesto Que los mantenemos Al tanto En el TNT Un par de años Un par de años CC por Antarctica Films Argentina